Hola, ¿qué tal? Soy Georgina Figueroa. Nuevamente, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a platicar el día de hoy a solicitud de ustedes sobre algunos trabajos de riesgo en los cuales se tienen que aplicar los procedimientos críticos de seguridad o los procedimientos que salvan vidas o los procedimientos para trabajos de riesgo. Bueno, uno de los trabajos de riesgo en donde las estadísticas nos indican que se tienen más accidentes de trabajo son todos aquellos relacionados con trabajos en altura. Ahora, si tú tienes una estación de servicio, el hecho de que se cambie alguna de las luminarias o se haga la limpieza en la techumbre o sobre el faldón, pues ese ya es un trabajo de altura y requiere todo el equipo de protección personal. Además, te debes de fijar cómo se montan los andamios y contar con tu permiso de trabajo peligroso. Recuerda que toda esta información se debe anotar dentro de tu bitácora de mantenimiento. Hay que acordonar el área en donde se está trabajando y hay que tomar, pues ahora sí, que todas las precauciones para que tanto el personal que está realizando el trabajo en altura como todo aquel que está pasando, pues no tenga ningún problema. Otro de los trabajos que se realizan de manera frecuente en una estación de servicio, pues son los trabajos con líneas que llevan fluido, pues energía eléctrica. Entonces, pues debes de hacer el bloqueo, el candadeo y todo lo que te hemos explicado en estos temas sobre trabajos peligrosos, pero pues en las estaciones de servicio este es muy, muy, muy común y debes seguir con todo el protocolo para que no tengas accidentes. Porque recuerda que después de un accidente ya nada es igual. Y un accidente, ¿qué problemas te puede traer? Bueno, pues además de todos los problemas laborales, hay que hacer el reporte ante la CEA y la CEA viene y te hace una investigación. Hay que hacer parte también informativa a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también vienen y te revisan. Y pues desde luego el seguro social y con estos accidentes se te incrementa la prima de riesgo y pues también tus primas en los seguros. Entonces, es bien importante que tomes todas las precauciones debidas. Es mejor que te tardes 15, 20 minutos más en iniciar el trabajo a que tengas que parar el trabajo por un accidente. Que te hagan un cierre total o parcial por la gravedad del mismo y bueno, apagar todas las sanciones que se te estarían acumulando. Entonces, pues te invito a que seas precavido a que poco a poco en tu negocio, así sea una estación de servicio o un negocio mucho más grande, empecemos a cultivar la prevención. Porque la prevención es la mejor alternativa para no tener accidentes. Involucra todo tu personal con los procedimientos que tú ya tienes para este tipo de trabajos y para otras actividades. No tengas los procedimientos por cumplir un requisito. Difúndelos, analízalos, aplícalos, conócelos, mejoralos si es necesario. Sí, pero involucra a todo tu personal y empieza a fomentar esa cultura de la prevención. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos sigas en las redes sociales y pues nos escribas en los comentarios qué tipo de información quieres que veamos, ya sea en nuestros cursos gratuitos, en los directos o qué quieres que platiquemos contigo. Nos podemos tomar un cafecito todos los viernes en los directos de YouTube. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.